Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha, esa es... ¡Otra vez! Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha, esa es... ¡Todos juntos! Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha esta es Vamos a jugar con las manos, vamos a divertirnos En este juego tienes que seguir todo lo que dice el coro Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, mueve el cuerpo, mueve los brazos, mueve la cabeza Pero sigue lo que dice el coro Vamos a la cuenta de cuatro Uno, dos, tres, cuatro Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha Ahora vamos a seguir para divertir a todo el mundo